Yo creo que una estrategia omnicanal lo que tiene que tener en cuenta es que el consumidor va a recibir mensajes de diferentes ámbitos y que tienen que tener coherencia y tienen que ir acompañados y ese mismo consumidor va a realizar su compra o va a ejecutar su servicio también en diferentes canales. Yo creo que lo que tiene que hacer una marca es entender cómo funciona un consumidor desde que recibe los mensajes hasta que puede ejecutar la compra de un servicio y yo creo que ahí está la clave, la coherencia y la integración de cada uno de los canales pensando más en ese consumidor que no en los mensajes de la propia marca.